¿Qué es el factor de la humanidad? ¿Qué es el factor de la humanidad? ¿Qué es el factor de la humanidad? Más allá de la cortesía, más allá de eso que hacemos también los farmacéuticos. Tenemos que tocar más esas dotes de sensibilidad, de escucha, de compromiso. Para mí, como farmacéutica, el paciente es la persona. Intento aprovechar esos puntos de contacto para entenderle como persona de verdad. Entender no la patología y el tratamiento, sino entender cuáles son las circunstancias que rodean a ese ser que para mí es único con sus sentimientos y con sus emociones. Todos los agentes, y en este caso es el farmacéutico, tienen que conocer. Siempre digo, después de 20 años en el mundo asociativo, que la enfermedad siempre va acompañada de miedo y de soledad. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, evidentemente en función del diagnóstico de la enfermedad, uno tiene más o menos miedo a cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la hospitalización, cómo va a ser la operación. Si voy a salir adelante, si no, qué apoyos voy a tener en la familia. Y luego la soledad, la soledad que muchas veces en una enfermedad, la sociedad que vivimos no está educada para estar con un enfermo. Somos muy correctos en animarles y poco más, pero en muchos casos los pacientes con alguna patología, sobre todo complicada, sienten esa soledad. Y la propia soledad del paciente, que cuando está fastidiado, pues tampoco le apetece mucho hablar. Para mí este es el punto de partida inicial. Los farmacéuticos tienen que tener muy claro que cuando tienen delante a un paciente, a una persona que le han diagnosticado una enfermedad, que va por un medicamento, esa persona, aunque no lo exprese, dentro de ella hay miedo. El farmacéutico necesita un proceso formativo, del que luego hablaremos, para poder cubrir vuestras expectativas en esa parte más humanística. Tenemos que mejorar los puntos de contacto que tenemos con vosotros, porque al final entráis en nuestra farmacia y siempre digo, cada vez que nos enfrentamos a un paciente, es una oportunidad de conocerle, es una oportunidad de conocerle mejor como persona, pero también es una oportunidad de que ellos nos conozcan a nosotros. Y luego analizar cuáles son las áreas de mejora que podemos enfocar hacia vuestro bienestar. Los farmacéuticos tenemos mucho que aprender. Los farmacéuticos yo creo que tenemos todavía mucho que aprender. Yo vengo ahora de dar clases en la Universidad Complutense, donde soy profesor, en el área de Psiquiatría y Psicología Médica, y acabo de venir de dar clases, en este preciso momento, a los alumnos de segundo de Medicina, en una asignatura que se llama Psicología Médica, donde hemos reconvertido totalmente la asignatura, y vengo de dar una clase de cómo dar malas noticias. Esos mismos alumnos de segundo los cogeré en quinto, en Psiquiatría, y les preguntaré si de segundo a quinto alguien más les ha hablado sobre cómo dar malas noticias. Y todos me responderán lo que siempre me responden, que no. Luego harán el MIR y muchos de ellos me caerán de residentes y les haré otra vez la pregunta de si alguien les ha vuelto a explicar cómo dar malas noticias, cómo trabajar el duelo, cómo trabajar las tensiones, y me dirán que no. Solamente un 7%, un 7% de todas las facultades de España de Ciencias de la Salud, por lo tanto estoy metiendo Medicina, Farmacia, estoy metiendo Enfermería, solamente un 7% tienen materias que tienen que ver con habilidades comunicacionales, humanismo, humanización, etc.